Si no es mucho, baby, me gustaría que seas mi esposa Ya quiero formar mi familia y te necesito en casa Ya no quiero verte a escondidas, oh no mamá Me gustaría que me presentaras a tus parientes Como tu único amor, bebes, te es mi deseo Mone mako mwalube, mwaii mako mwalube Mone mbete ya nene, mwaii mako mwalube Ayuana mwalube, agu mwalube Mwaii mako mwalube, mwamina mwalube Maina vibomole mwaya Maina vibomole mwaya Maina vibomole mwalube, mwalube Maina vibomole mwalube, maina vibomole mwalube Nunca he tomado en serio ninguna mujer Quiero que sepas que contigo es mi primera vez Si hoy estoy happy, eso te lo debo a ti A tu lado estoy tranqui, baby, yeah Si hoy estoy happy, eso te lo debo a ti A tu lado estoy tranqui, my baby, yeah Mone mako mwalube, mwaii mako mwalube Mone mwalube, mwaii mako mwalube Ayuana mwalube, agu mwalube Mwaii mako mwalube, mwamina mwalube Maina vibomole mwaya 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 Este es el día de hoy, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!